Amigos de Azteca Deportes, este es el ambiente que se vive afuera del Estadio Luzhniki. Hay muchísimos mexicanos, todavía faltan unas horas para que comience este partido, pero todos los mexicanos, miren, ya están listísimos, con música. Esto está poniéndose muy interesante, con un poco de banda, sombreros, banderas y demás. Así que, al parecer, el partido va a tener un gran ambiente, es difícil caminar por aquí porque hay muchísima gente, pero bueno, miren nada más cómo se vive esta experiencia. Así que bueno, hoy México hace su debut frente a la selección de Alemania, el campeón del mundo en 2014, un partido complicado. Pero bueno, esperemos que tengan un buen resultado, que por lo menos hagan un empate. Este es el puente que se cruza, tenemos que pasar por debajo para llegar hacia la zona del estadio. Como pueden ver, las caminatas son muy largas, el metro llega cerca de los estadios, pero hay que caminar bastante para llegar a la zona y bueno, esto cada vez está más lleno. Bueno, también hay varios alemanes por ahí, desde aquí les mandamos un gran saludo y les recordamos que no se pueden perder esta transmisión a través del canal del Mundial, hoy toca.